Con tan solo trece años, Ramonita era mi pana Soñaba con escenarios y con alcanzar la fama Al cumplir ya los catorce, abusada por su papá Ha quedado embarazada, decidió coger la calle El Power Seed, no, Luis Miguel del Amargo Con tan solo trece años, Ramonita era mi pana Soñaba con escenarios y con alcanzar la fama Al cumplir ya los catorce, abusada por su papá Ha quedado embarazada, decidió coger la calle Ella cae en cumplo quince, la familia rechazaba Ha caído en las drogas, ay Ramonita mi pana Ay Ramonita mi pana El Power Seed, no, Luis Miguel del Amargo Díselo Luis Miguel del Amargo De Azoa pa'l mundo ¿A dónde han quedado los sueños? Lo que esa niña tuvo Por desgracia de su padre Hoy se han convertido en dolor Mira como anda en la calle Con su muchachita en brazo Nadie le tiende la mano Mucho menos un abrazo Ay Ramonita mi pana Rechazada por su madre y por toda su familia Ella se convirtió en ladrona Ella se convirtió en adicta La policía la busca por todos los callejones En la calle ha robado Más de dos millones en la esquina la encontraron Arriba en la mano Al poli se le ha zafado Y una bala ha disparado Ay Ramonita mi pana ¿A dónde han quedado los sueños? Lo que esa muchacha tuvo Por la maldad de su padre Hoy se han convertido en nulos Mira como anda en la calle Con su muchachita en brazos Nadie le tiende la mano Mucho menos un abrazo Ay Ramonita mi pana Soñaba con escenarios Y con alcanzar la fama Y al cumplir ya los catorce Abusada por su papá Ay Ramonita mi pana Ay Ramonita mi pana Ay Ramonita mi pana Ay Ramonita mi pana